...en unos particulares San Fermines. Está a punto de comenzar el San Fermín americano. Misma vestimenta y pañuelo rojo en alto, pero el entorno no es el mismo. La calle está fetas aquí un improvisado recorrido en un rancho del estado de Virginia. Y los toros, más grandes, pero menos bravos y de rodeo. Imágenes diferentes a estas otras, donde ya tienen opinión sobre la versión estadounidense. Lo que sientes aquí en Pamplona no lo sientes en ningún lado. El recorrido, el entorno, todo eso no lo van a poder igualar. No hay encierros como estos. Las normas también son diferentes. Aquí permiten a los corredores llevar cámaras y grabar su experiencia. Algo prohibido en Pamplona. El problema surge cuando los participantes de Estados Unidos visitan los San Fermines... ...creyendo que su versión es igual que la original. Habrá que estar atentos a qué es lo que vamos a recoger cuando llegue San Fermines... ...y qué tipo de gente se quiere meter en el encierro. Mismo lugar, pero distinta celebración, la tomatina. Va incluida en el precio. Hasta 60 euros los participantes, por ambos festejos, y 10 los espectadores. Las reglas aquí son las mismas. Una batalla con tomates, con intención similar a la de Buñol. Esto es una salsa de tomate. Como copia, muy mala. Cada cosa, a su sitio. Nuestras fiestas más populares cruzan la frontera... ...y la tradición se convierte en negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!